Realiza Olvídate de tu gato y ven conmigo Haz delicia su lugar pa' que perreemos un gato Tú sola conmigo, yo sé que te va a gustar Esa gatita me está buscando Quiere algo a mí, no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando Esta noche me la voy a robar Esa gatita me está buscando Quiere algo a mí, no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando Esta noche me la voy a robar Gata fiera Envuelve a los hombres y los deja Gata fiera A mí no me vas a enredar Esa gata está fiera Con el tempo ella lo quiebra Baila de cualquier manera Cuando el labio se desespera Dale pan pan como el dúo de la historia Déjate hablar y móstate en la gloria Yo tengo el flow y ella se lo goza En su cara se ve que es golosa Dale pan pan como el dúo de la historia Deja de hablar y móstate en la gloria En tu cara se ve que es golosa Yo tengo el flow y ella se lo goza Mazu camba donde quieres que te lamba Bailoteo con perreo y mucha samba Llega dos cacarotos y que echa para allá Si tú eres vilo champa Dime que te digo que hier cae en la trampa Tu mujer el rey de placer en la cama se la zampa Hakuna matata ese culote a mí me mata Encima me remata y le voleo como a rata No lo niegues que soy el que a ti te desbarata Tu jevo le dijeron que tiene cara de hojalata Y tú mamándome el huevo debajo de la corbata Tu eres una gata vestida de azafata No lo niegues que tu cara a ti te delata Me lo quieres sentir bailando hasta bachata Te lo voy a meter debajo de la bata Bata, 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 soy el que te te arrebata Me la robo como si fuera un pirata Se sabe todo el Kama Sutra porque no es ninguna novata Esa gatita me está buscando Quiere algo a mí y no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando Esta noche me la voy a robar Esa gatita me está buscando Quiere algo a mí y no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando Esta noche me la voy a robar Conmigo ella es todo un personaje Le gusta mi perreo salvaje Me dice al oído que aguanta el voltaje Yo estoy esperando que a mi nene trabaje Súbele el volumen, te voy a dar placer Baby, eso no lo dudes Traigo pa' que todos fumen Yo no te pido nudes Pero te puedo llevar cuando no tocas las nubes Dime qué es lo que quieres Solo pide que te lo puedo dar ¿Quieres fama? Yo te hago la publicidad Contigo no quiero amistad Eres una gatita y yo solo sé ladrar Porque soy un perro Cuando quieras te lo entierro Por la zona de mi aferro Baby, solo muévelo Lo que quería es el medio Tomamos tantas noches que no me acuerdo Ni qué pasó Le gusta mi perreo intenso Si tiene novio sé que es sumenso Quiero sexo y no beso Al menos que sean parte del proceso Uy, pero qué jodienda Le gusta mi flow porque yo brillo hasta sin prenda Así que aprendan Que soy el nene que era dueño de su tienda Entiendan Por lo que me dicen es el favorito de tu gata Tráela a toda que tengo una doble tanda O de pelina que O de mi nina oh Tengo una sorpresa Vamos a ver si tú adivinas Dicen Ábrelo Descúbrelo Es un objeto que me baja pedir castigo Presúmelo Asúmelo Y ese prende Si tú andas meneándolo Tiene siete vidas esa gata Y en las siete quiere que la aparta Esa gatita me está buscando Quiere algo a mí no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando Esta noche me la voy a robar Esa gatita me está buscando Quiere algo a mí no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando Esta noche me la voy a robar Ey, Calder El rey del placer J. Calder Simon RF Music Y rey del real La realeza records Adicional sex La humildad es el título Y cae historia Colombia y Venezuela En una sola bandera Zappi, Zappi Zappi